a parte de los éxitos de esta de la banda de limón que otros temas web estás estrenando temas si la verdad que estoy contento hoy hoy 12 se está estrenando la canción imperfectamente perfecta es de la autoría de Horacio Valencia Horacio Valencia y ahorita estamos tan emocionados potentes por el apoyo ahorita me está mandando mensaje está subiendo en los charts así de 30 a 15 a 12 en los latin charts y ahora entre aquí no me encanta yo creo que ya está número uno entonces pues imagínate disfrutar con mi sencillo número uno es una bendición de Dios hoy. Platícanos de este tema se está estrenando el día de hoy qué habla esa canción, dónde fue grabado, qué historia contó. Bueno la canción fue grabada, la producción fue completa en Mazatlán, Sinaloa y quiero decir que son los mismos músicos que ahora tengo como Lorenzo Méndez somos los que hemos grabado durante los 20 años de original banda de limón así que pues el sonido es igual todo es igual, la producción es igual, el productor es igual entonces y también otra sorpresa que tenemos aquí en Morelia que vamos a grabar el video musical, aquí va a haber escenas de mientras estoy cantando va a estar la modera ahí y va a haber escenas para que la gente se ponga guapa ahí para que salgan en el video. ¿Para qué tema? Para el sencillo, perfectamente perfecto. Ok, ¿ese tema se lo habrás dedicado a lo mejor a las chivis? Eh, fue pensado, sí, hay muchas, bueno el disco que va a salir yo creo que ya en febrero, hay muchas, hay muchas obviamente pues te inspiras en lo que te está pasando en la vida personal, ¿no? Y perfectamente perfecta, así es, el día para ti. Claro, claro, yo creo que cuando estás enamorado o cuando conoces a tu pareja pues sus imperfecciones son perfectas para ti. Bueno, ya que entramos en este tema, muchas de las personas, los fans quieren saber más sobre esta relación ¿Ya van también para boda? ¿Cómo van los planes? Eh, mira, sabes que estábamos prendiendo, sabes que estamos bien ocupados los dos, nos queremos dar el espacio para nosotros obviamente una ceremonia, yo creo que muy pequeña, muy, muy, nuestra familia, alguien, algo muy este, exclusivo se puede decir o personal en Estados Unidos, pero yo creo que para este año yo creo que el final se está ahí. Pero no se ha retrasado, no está, por el trabajo lo vayan a posponer o algo. Pues, ojalá que, no tenemos, en verdad no tenemos prisa, estamos muy contentos, estamos felices ahorita como, como está nuestra relación, pero eh, pues no, yo creo que nos tenemos también que dar el espacio de, de hacer esto. ¿Qué es lo que más te gusta de ella? Y obviamente como personas debe de haber algo que no te agrade tanto, ¿qué es lo que no te agrada a lo mejor de ella? Eh, yo creo que lo, lo que me agrada y lo que no me agrada es lo mismo. Cuando tienes una mujer muy fuerte, eh, es lo que me gusta mucho, lo que sea una mujer muy, muy inteligente, muy fuerte, pero también es alma de doble fidelidad, porque es una mujer muy inteligente, muy fuerte, entonces, este, sabe lo que, lo que, lo que, lo que se, ¿cómo se dice? Lo, lo, lo que vale, sabe lo que vale, entonces, este, 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 bien y difícil de entender. Y pues sobre todo por todas las situaciones que ella ha atravesado. Así es, entonces, es una persona que, que ha pasado por mucho y entonces tienes que, tienes que, ah, tratarla con mucho cariño y mucho más. ¿No te ves a lo mejor todos estos rumores que circulan alrededor de ella con situaciones pasadas? Para nada, para nada, yo conozco a la persona que estoy. Platícanos, bueno, también con este tema de la banda, de la banda Limón, eh, hay una demanda, ¿no? ¿Hay tres veces donde no los puedes mencionar, no puedes decir nada? Sí, la verdad, mira, yo, yo, me mantengo al margen, yo, este, yo soy, yo soy, yo soy artista, yo me dedico a eso, mi, mi, yo lo que me preocupo es llevar un show, eh, padrísimo y nuevo y que la gente se divierta. Es mi trabajo, ¿no? Yo creo que los abogados que hagan lo que tengan que hacer y, 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 y te lo, y te lo digo sinceramente, la verdad ni sé los detalles, es más bien de parte de la disquera, del manager, de, 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 de allá de, de ellos, ¿no? Entonces, yo lo más simple y sencillamente, pues, me dedico a lo que es. Pero, pues, ¿y esta situación por qué habrás salido expulsado y ahorita estés demandando para que no lo, no hables de esta ocupación? ¿Terminaron muy mal los términos? No, para nada, no, para nada, para nada, para nada. Este, había un acuerdo que, que es, eh, yo y yo me iba, eh, eh, salir, eh, en, en diciembre, no sé qué pasó, eh, unas cuestiones legales y, y se están arreglando ahorita, pero, eh, eh, iba a ser en enero, entonces lo único que pasó fue, se adelantó todo. Pero pareciera que los corrieran. No, para nada, para nada, no, no, bueno. ¿Cómo, cómo te sientes o qué es lo que tú le tienes, o qué piensas de esta agrupación? No, no, a mis respetos, es una agrupación grandísima, yo recuerdo de niño, pues, este, ver a, a Coyote, Juro Preciado, cuando estaban aquí en la agrupación, ha pasado Churizar, hay muchísimos grandes, ¿no?, exponentes de la música de banda, y es una institución muy, muy importante de la música de banda, y la verdad, pues, les agradezco, eh, pues, la plataforma que me dieron, eh, para, 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 para seguir al siguiente escalón, ¿no? Pues, al final de cuentas, la banda se, se dividió, ¿verdad? Así es, bueno, eh, la mitad de, 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 de los, de los músicos, los que tienen, yo creo que la mayoría del tiempo, ahí, 18, 20 años, este, se unieron conmigo, así que estoy muy agradecido con ellos, eh, la izquierda es lo mismo, el mando es lo mismo que ha, que ha, que impulsó a Origeno Banda Limón, eh, pero ellos, pues, tienes tus sueños, ¿no?, y también, igual que yo, yo tengo mis sueños y mis metas, y, y que les vaya bien, y creo que el sol sale para todos. ¿No te va a depender nada? No, para nada, para nada, no, 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 no.